Vamos a la gente de Chilayana, un abrazo, ¿ah? ¡Viene! Así se la sabes, la cantamos ahora Mi gajas y amor me diste tan solo olvidar Y yo que siempre esperaba mucho de ir ¡Un grito a las mujeres! ¡A la cholita que está por allá! ¡Hacemos viajes y amor! ¡Dice! A donde quiera que tú vayas, llorarán Porque te juro que mi cariño extrañará Cuando te fuiste, tú me dejé tan dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi gajas y amor me diste tan solo olvidar Y yo que siempre esperaba mucho de ir Y yo cumpliste el perro tras de tus pasos Me tuve que conformar como poco de ti Y discutir a mi gajas y amor A donde quiera que tú vayas, llorarán Porque te juro que mi cariño extrañará Cuando te fuiste, tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi gajas y amor me diste tan solo olvidar Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar como poco de ti Y una vida de amor Y yo como un triste perro ¿Dónde está? ¿Qué decimos? Hola, hola Buenas noches Hola, hola ¿Cómo estamos? ¿Dónde está la gente de Peruana? ¿Dónde está la gente del Perú? ¿Dónde está la gente del Perú? Que levante la mano, la mano arriba Y si encima estamos juntos Arriba, arriba, arriba peruano, arriba Ya llegamos, aquí somos Señoras y señores Desde el rico norte del Perú En el escenario La cumbia elegante Para que lo disfrutes en esa noche Durante todas Todas las horas Que te encanta Que lo vien Agua marina Y se debe tener el tiempo Para que no te vayas Y se debe tener la noche Junto contigo Pero sé que es imposible Tú te irás de mi lado Pues otro amor a ti Te ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a vernos Necesitamos en ese cariño Dame un momento para amarte Necesitamos tu cariño No volveremos a vernos Necesitamos en ese cariño Saludos para la gente de Chete Que está por acá Gente de Rico Norte Chete A la gente de Cajamartina ¿Qué ha estado Trujillo? Quisiera tener el tiempo Para que no te vayas Quisiera tener la noche Junto contigo Pero sé que es imposible Tú te irás de mi lado Pues otro amor a ti Te ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a vernos Necesitamos en ese cariño Dame un momento para amarte Necesitamos tu cariño No volveremos a vernos Necesitamos en ese cariño Agua, manita De la familia Ramírez Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a vernos Necesitamos en ese cariño Dame un momento para amarte Necesitamos tu cariño No volveremos a vernos Necesitamos en ese cariño Con la palma Con la palma arriba, arriba, arriba Todo el mundo levanta la mano ¿Dónde está la gente más alegre? No lo vemos ¿Dónde está? No lo veo Que delante la mano Hey, hey Arriba, arriba Arriba con la mano arriba Oye, peruano Ya llegamos Aquí estamos Tú lo dices fuerte Agua No se escucha como dice el Tiori Agua 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 Ahora cantamos con ganas Y que se escuche ¿Se la sabe? Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saberme amar Si por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Sin sueñitos en cristal Sin sueñitos en cristal Esa plata podrá unirnos Dime que me equivocé ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Qué es lo que te da más? ¿Por qué jugaste contigo? Dime que me equivocé Para montarlo en mi libro Dime que nunca tendrás Y perdón y olvido Vamos gozando Vamos peruanos Es de tu música, es de tu cumbia Ya está solo un poco marina Y la chica es un rico Vamos otra vez Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saberme amar Yo lloro a verte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Sin sueñitos en cristal Sin sueñitos en cristal A ella cantar Podrá unirnos ¡Cantamos! ¡Dice! 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 ¿Qué le faltó a mi cariño? ¡Dice! ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Dice! 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 Para montarlo en mi libro Con tanta tijita me canta atrás Mi perdón y olvido Y todos con las manos arriba Y la palma suave Próximos 43 años Llevando buena música para todo el público Amba Marina ¡Eso! ¡Dama! ¿Dónde están las personas más aléreas?